Después El anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego Irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo De luchar Luego Tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo Retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia Y tu misterio Todo Se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito Perdido en el olvido Paso Que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe Torpe Fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para llorar Como Si huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo Retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia Y tu misterio Todo Todo Se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito Perdido en el olvido Paso Que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún Es canción Aplausos